Ve este domingo en Magazine TV Internacional Con los haitianos hay que tener no un plan A ni un plan B Plan A, plan B y plan C Hay un asunto que se está hablando Se dice que en el padrón del PRM hay mucha gente del PLD Y en el padrón del PLD hay mucho del PRM Magazine TV Internacional Domingos 5 de la tarde Por Canal América Canal 10 14 de Optimum Un canal de grandes ligas